Estamos por conocer la Suite Dubois del Palacio Dubois Park Hyatt, Buenos Aires. Todos los arreglos florales de la suite son naturales y están especialmente armados y diseñados por la florería del Dubois. El balcón terraza de 80 metros cuadrados bordea toda la suite y tiene una increíble vista al jardín del Dubois que también es abierto al público.